48.96 45.90 48.99 47.03 48.99 48.99 49.06 49.08 46.50 49.08 46.50 46.50 46.50 49.50 49.50 50.50 40.50 51.50 52.50 52.50 52.50 ¡Vamos! Una mini góndola. ¡Vamos! 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 2071 2072 2071 2171 2372 2372 2472 2572 2572 2572 2572 2572 2781 2872 2972 3071 2952 3078 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.